Mala noticia mi gente, estamos aquí en un grave problema con el famosísimo Miguel Más Viral Hemos tenido una discusión esta mañana Que le preocupa su seguridad, porque en las redes sociales está siendo una persona muy viral Y tiene miedo de su seguridad Oh, su identidad Si Miguel, por eso lo vamos a patentar, primo, tu nombre Nombre registrado ya para que nadie haga video a tu nombre Miguel Ángel, pero dilo a frente cámara, quieres o no quieres que te sigan grabando Diga aquí para que quede todo resuelto pues No, pero dilo pues Yo creo que, primo, yo creo que esa señal es como que está de acuerdo, ¿verdad? Que sigamos con los videos Saluda pues, tu fan Primo Primo Pues así es mi gente, ya de aquí en adelante cero videos para Miguel Más Viral Porque mucho acoso laboral, así que se terminaron los videos Díganle adiós a Miguel Más Viral Díganle adiós a Miguel Más Viral